¿Qué tal bandas? Esto es Día Nation, mi nombre es Día Pebe y ahorita tenemos una invitada especial ¿Cómo te llamas, güey? Diles Soy... Ivoquiz Ah, es Ivoquiz, güey A ver, cuéntales a estos cabrones ¿Qué va a haber hoy? Hoy va a haber un desgreñe entre viejas Bien chingonas, bien chingonas ¡Que no! ¡Aguro! ¿Quién contra quién se enfrenta? Mala contra Di Marwa Di Marwa, exactamente ¿Qué se van a ganar? ¿Dentro de qué dinámica? Se van a ganar unos cheves si no se van a... Nada más No, pues van a ir a tocar a Holiday Dance of Colors pero es la cuarta que pelea, entonces había faltado otras dos rondas y la final Como dijo, se va a despertar Di Marwa y Marwa, exactamente en un set, set contra set para exactamente ver quién de ellas dos puede pasar a la siguiente etapa, ya es el último versus, como dijo Case, exactamente para ver quién puede llegar a acercarse un poquito más a lo que es el escenario de Holiday Dance of Colors próximo a celebrarse este 30 de marzo para que no se lo pierdan va a estar muy, muy chingo y a ver, invítame a estos cabrones a la fiesta a la pre-fiesta a la pre-fiesta en 518 el 22 de marzo correcto es viernes entonces es viernes de beber y pues ahí nos vemos con los invitados Shay y el señor Rubo Don't Have Sisters exactamente vamos a tener un line-up local muy cabrón vamos a esforzarlos para que esta pinche fiesta sea inolvidable y ustedes puedan llegar a ponerse una pinche pedota y pasarla a tomar exacto bueno, sin más que agregar bueno, vibro bueno, banda aquí tenemos a Mala ¿cómo estás, güey? bien, amigo, tú bien, a toda madre tú, nerviosa a ver, muéstramelo estoy súper nerviosa, güey sea huevo no, mames qué pinche mierda pero bueno mames Holiday Dance of Colors es un festival bastante popular ¿lo conoces a generalidad? obviamente por eso son los nerviosos ok, a huevo ¿qué expectativas tienes de esta dinámica? cuéntame la verdad pues quiero ganar, ¿no? igual que con otra compañera no, ¿qué qué? ¡Ninción no! ok, ok ¿y algo más que tienes que agregar relativo a esto? los quiero mucho y los quiero ver triunfar a huevo bueno, ya nos dio sus pinches palabras nos acaba de resolver la vida a huevo pero bueno, a ver y bueno ahí está tu contrincante mi marva ¿qué tienes que decirle? hola, mi marva hola no, no, no aquí queda con el pinche sangre mi mamá es así no, es una persona súper amable ¡es los greña! ¡es los greña! ¿eh? no, pues éxito éxito compañera démonos démonos un tiro a huevo a huevo como todas las buenas viejas y bueno ahorita Mala nos va a regalar un set de 15 minutos exactamente para demostrar que tiene que darle esta dinámica y ver si puede ser la candidata para pasar a la siguiente fase y bueno acercarse un poco más al escenario de Holy Dance of Colors y bueno pues les deseo muchas gracias muchas gracias amigo chingale muchas gracias póngate buena vibra ¡Woooh! no disco no photo no here your blood your sweat your passions your regret your profits your time off your fashions your sex your bills your breath your tits your ass your laughs your bones you are we want your soul your life your soul your life your cash your house your soul we want your soul your love your focus your life we want our country we want our country we want your soul stop 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.